Bueno, mis amigos, llegamos a la cocina al día y antes que nada quiero enviarles saludos a la familia Saavedra Lugo, en especial a Enrique, que hizo su carrera de chef en el 1955 en el Rockefeller Center y hoy día está retirado de la cocina. Es un honor, ¿verdad?, que veas la cocina al día y te envío un fuerte abrazo. Gracias por tu apoyo. Bueno, vamos a una ensaladita bien sencilla de coditos. Aquí tenemos medio paquete de pasta de coditos, aproximadamente el paquete tiene una libra. Pues medio paquetito, ¿verdad?, porque a veces la familia es pequeña, si obviamente lo quiere hacer un poquito más grande la porción, pues hace el paquete completo. Para este medio paquete de pasta ya hervido, usted lo hierve con las instrucciones de la caja o sencillamente lo hierve de 15 a 20 minutos una vez esté, ¿verdad?, cocido, lo que se conoce como ardente. Lo colamos y lo enfriamos con un poquito de agua y le echamos un poquito de aceite. Vamos a añadirle media taza de mayonesa y vamos a añadirle también por aquí esto opcional. ¿Qué tú crees, Danmar? Mayonesa, mostaza y miel, como un honey monster para los coditos, ¿verdad? Vamos a añadirle entonces también un poquito de mostaza, aproximadamente una cucharadita de mostaza. Esto es opcional a la gente que no le gusta, pues usted lo que puede hacer es endulzarle un poco esta mayonesa, que este es el truco. Aquí es que la gente a veces dice, pero ¿qué tú le echaste, que sabe rico? Pues sencillo, o agave o miel. En este caso tengo agave. Danmar me va a ayudar, qué bueno. ¿Qué agave es el sirope de pancake? El agave es el que viene de cactus, como de un cactus, ¿verdad?, que es un endulzador natural también, que le va muy bien, ¿verdad? Un poquito más saludable. Le añadimos ahora pimientito. Le puedes añadir, si quieres, también un poquito de zanahoria rallada, ¿ok? En este caso yo decidí añadirle diferentes tipos de pimiento, tanto el amarillito, para que tenga color, el verde. Tengo unos aquí que son en forma como de gotita. De tomatitos, mira qué lindo. Ajá, como de gotita, que son pimientitos morrones, en forma de gotita. Le vamos a añadir también cebollita lila, que le da un crujiente bien chévere. Y esta es la parte interesante, le añadimos jamón. Jamoncito de pavo, que le va de maravilla también. Y un poquito de, ¿verdad?, de piti-pua, para que tenga vegetalitos en la parte de adentro. Y le damos, le podemos dar sabor también tanto del cilantro como del perejil. Le añadimos solamente un poquito. Y como les mencioné, acá tenemos ya el medio paquete de pasta de coditos, que puede ser cualquier pasta. Puede ser rotini, farfale, pene, pasta, la que usted desee, ¿ok? Después que haga esta receta. ¿Cómo se llama la de la cita? Farfale. Farfale. Le añadimos farfale o coditos, como pueden apreciar ahí. Mira qué delicia. Ya saben, una opción diferente, porque, ¿verdad?, tiene unos ingredientes que no estamos acostumbrados a echarles. Otra cosa que le añaden también es huevo, ya duro, ¿verdad?, picadito. Está sencillita y sabe de show. Así que espero que la hagan. Va a estar en mi Facebook, Chef Edgar Donel. Y le vamos a presentar un paquetito, Dan Mar, de un, de casa Febus. Ajá. Es la de todas las nuevas tendencias de la Navidad. De la tendencia, sí. Si todavía estás decorando tu casa, hay un montón de opciones. Así que pendiente. Te cuento que yo estuve y fui la que preparé este paquete, que van a ver a continuación. Perfecto. Con las tendencias y los temas que se están utilizando en esta Navidad. Muchas gracias, Plinia. Ahí tiene la ensaladita de coditos, un poquito diferente, pero sencilla. Y recuerden que pueden, ¿verdad?, buscar la receta en mi Facebook, Chef Edgardo Noel. Así que, ya ustedes saben, Chef Edgardo en el Facebook, chefedgardo.com. Pasamos con Dagmar. Dímelo, Dagmar. ¡No, dico! ¡No, IR222222, lo